Más importante. Querida, acá te traigo los pactos firmados por la gente del fútbol. Aquí traigo los pactos firmados por la gente del carnaval. Pasá, pasá, pasá. Acá traemos los pactos firmados por la gente del gobierno. Ay, ¿por qué son tantos? Básicamente son pedidos para que sus actos no tengan consecuencias a nivel legal, pero principalmente que no tengan consecuencias a la opinión pública. Pero, la opinión del pueblo es ingobernable. Y hará cualquier cosa ante cualquier injusticia. Pasaportes ilegales entregados en torre ejecutiva, estiguanajas, senadores de la oposición. ¿Cómo está la plaza? Senador del oficialismo imputado por 22 delitos sexuales y abuso de menores. ¿Cómo está la plaza? Salto grande, reforma educativa, casa de Galicia, Marcet, ausencia de ministros, ministros, ¿cómo está la plaza? ¿Cómo está la plaza? Es que amenazaron con ir a la plaza y nunca fueron. Pero en esta posición de abogados no se quedará indiferente, porque ¿saben qué? Nosotros sí defendemos a este gobierno. Y ante la posibilidad que lo puedan sacar, quieren que sepan que lucharemos por él a capa y espada. Sería terrible que quitaran más este gobierno. Terrible. Pero si esto llega a pasar, ¿este bufete de abogados? Estará la taza y dará la taza. Y ahora, ¿qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irá a nacer? ¿Qué es lo que irá a volver con todo lo que ajustamos? Y ahora quedó funcionando juntos a no dejar de ver. Vamos a la pantalla para dar la taza. Cuando haya un macho, estaremos el charbatos. En los locales ahorramos en cultura. Si no desproparán, pondremos el más negros a fuga. Listo, se atentos. Por si un día en Arocena hay llueve, pone ciclovía. Será la ganancia subir sin puestos, vamos a ir bien. Muy molestos para hacer un criterio sin parar con Julio Ríos. Pa' que vos lejes, poco a poquito, de poner radares en la Rambla de Pósitos. Y habrá un mediático, pacho y demente, que como en Argentina lo pondremos presidente. No tendrá suerte, ni un poquito. Prefiero un león, así que andra de ministro. Vamos a la pantalla para dar la taza. Mire todos los días a esa vocacía. El costo está arriba y que ahorramos se desmide. Si se nos revela, pondremos el más serio, sagraciela. Obvio que no estoy contento. Quedaron pendientes. Cerrar las empresas públicas. Y todos los ejes. Pero también, vendimos el puerto por ochenta años. Vas a jubilarte, pero con más años practicamos el gasto en educación. Cortamos en hace la medicación. En hace ya no gastamos en las burgas y tablados. Y con toda esa plata le pagamos al licenciado. Guarda, mira que se arma. Nacho va y se arma. Un programa en contra por el cuadro. Calma, nada nos mueve. Si un medio falla, vamos y lo sacamos como a preve. Vamos a la pantalla para dar batalla. Cuando hacha horrores tiremos a buscadores. El costo del estado que estaba por el cero. Si lo despilparan, le daremos un medio a tocelo. Calma, igual hay calma. Calma, igual hay calma. Calma, igual hay calma. Calma, igual hay calma. Gracias.